A ver, mis amigos, acabo de ver a un muchacho que estaba... Señor, caballero, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo estaba mirando abajo del carro, oiga. Que no tenga aceite por ahí. Esa es una muy buena estrategia, ¿verdad? O sea, que si hay aceite es que trae algún tipo de liqueo. Sí. ¿Alguna otra estrategia que usted le pueda compartir a la gente? No tiene otra manera. ¿De dónde es usted, oiga? De Sinaloa. ¿Sinaloa o Sinaloa es suyo? Exactamente. ¡Estado! ¿Qué le puedo decir a la gente de Sinaloa sobre esta subasta, de lo que usted ha visto y de lo que está mirando? Los carros se ven buenos. ¿Es su primera vez hoy? Segunda vez. ¿Ahora sí viene listo para comprar? No, pues vine a ver, pero me lo ganaron a ver si ahora. Es todo. Hoy se salva a hacer. ¿Saludos a la gente de Sinaloa? Saludos a todos. ¿Qué parte de Sinaloa es? De Sinaloa-Leiva. De Sinaloa-Leiva. Eso es bueno. ¿Dónde nos miró? ¿En Facebook, YouTube, Pinsic, a la televisión? En Crazy, me miré la primera vez. En Crazy, la primera vez. Eso es todo. Pues saludos por ahí. Arriba la gente de Sinaloa. Dale pues. Muchísimas gracias. Aquí lo esperamos. Chau.